Nos encontramos en el municipio de Guarna, Antioquia, en la sexta válida nacional puntuable, con miras a estar en el selectivo en el mes de julio. Hoy nos encontramos con tres deportistas del club by skate, Mauricio Serrano, Abraham Escorcia y Kertín Sarmiento, que van a estar compitiendo durante todos estos días hasta el día domingo, sumando puntos para estar en el selectivo en el mes de julio. Bueno, quiero darle agradecimiento muy especial a varias personas que nos han apoyado durante estos años y en especial en este evento nacional. Muchas gracias a nuestra alcaldesa Virna Johnson y al director del INRED, Edgar Martínez, por permitirnos participar en la sexta válida nacional aquí en Guarna. Muchas gracias. También le queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestro gobernador Carlos Caicedo Omar y a Indeporte en Magdalena. Muchas gracias por el apoyo que siempre nos han brindado para este tipo de eventos y que Dios los bendiga.